Hola, yo soy María José y este es el canal de Cactuquí. Él es Tao. Hola Tao. Como os prometí, vamos a hablar en este vídeo de melocactus. Los melocactus son unos cactus globulares muy especiales porque, mirad, tienen un sombrerito. Hacen en la parte de arriba una gorra de color rojo y esto que veis aquí es que ha tenido flor y son los frutos y semillitas de los que se han ido secando, ¿ves? Son originarios de México, Centroamérica y la parte norte de Sudamérica. Y el nombre le viene porque recuerdan a un melocactus, pues, forma de melón. Cuando son chiquititos, como este que tengo aquí, no tienen todavía el cefalio, el gorrito. Y cuando son adultos, sacan la gorrita roja, el cefalio, y ya la parte del cactus, la parte del cuerpo del cactus, deja de crecer y sigue creciendo de aquí. De manera que puede crecer el cefalio de forma columnar sobre la base del cuerpo del cactus. Y hace un crecimiento muy curioso. Tienen fama de ser muy difíciles de cultivar. A mí, la verdad, no me han dado muchos problemas. Simplemente hay que tener mucho cuidado con la pudrición, porque son muy sensibles a que se pudra la raíz. Una vez que se pudre, es verdad que el primero que tuve se pudrió. Es súper difícil de salvarlo. Tienen mucha agua en su interior y el hongo prolifera y son muy difíciles de salvar. El abonado en primavera. En invierno, tienen que estar al resguardo las lluvias. Si tenéis una época de lluvia en invierno, le vienen muy mal. En una zona luminosa, pero donde no reciban prácticamente agua de lluvia. Mirad qué bonito es. Está sacando alguna costilla de más. Pero bueno, ya os he dicho que cuando saca el cefalio, el cuerpo deja de crecer. Así que este cactus no se va a hacer más grande en la parte verde. Normalmente son ejemplares únicos, no echan hijitos alrededor. La reproducción sería por semilla. Yo no suelo reproducir por semilla. Pero bueno, a lo mejor guardo alguna y lo intento en primavera. Y cuando son pequeñitos, mirad qué monos son. Este es un bebé de la misma especie que este. Si veis, la espina es blanca y la puntita de la espina es más oscura. Tiene una espina dura y rígida. Pesan, pesan muchísimo. Tienen muchísima agua y pesan un montón. Ah, qué chulo. Es uno de los cactus más curiosos de los cactus. Y Cristóbal Colón ya los vio y los describió en sus diarios. Pues le llamó la atención poderosamente. Vamos a intentar sacar una semilla, un fruto. ¿Veis? Sale despacito. Es semi-transparente y dentro, ¿veis la semilla? Está roto por abajo y se ve la semillita adentro. Bueno, pues dejaremos secar. Las flores son prácticamente de color rosita claro y casi no se distinguen del resto del cefaleo. A ver, este está más fresquito. Mirad el fruto. Los pondremos a secar. A ver si tenemos suerte y agarra alguno. Y germina alguno, perdón. Este no sale. Está muy seco. Con una brochita intentaré sacar esa. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, darle like. Y no olvidéis suscribiros al canal. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias por ver el video